He estado luchando con el equipo, ¿verdad? Y es que yo no sé por qué razón, muchos creen que son los peores de la clase, ¿verdad? Y realmente la programación, y Kyle no me dejará mentir, es algo que uno se enfrenta mucho a cosas que uno no sabe y es muy frustrante muchas veces. Pero esto tiene algo que es más allá de la programación, un mensaje que va más allá de poder hacer un programa. Y es la tolerancia a cometer errores, la tolerancia a esa frustración. Si yo todo el día me estoy enfrentando con cosas que no puedo resolver, pero sé cómo manejar esa situación, cualquier cosa en la vida yo voy a poder hacerla de esa manera. Por ejemplo, si a mí no me sale que este muñequito se mueva 10 veces, sino que se mueve 9, y yo me quebré toda la tarde la cabeza pensando por qué era eso, probablemente cuando yo tenga un problema afuera va a ser más fácil para mí resolverlo. Porque yo estuve allí perseverando hasta que me salió, y no era un ser humano que me está diciendo no podés, era la computadora. Pero hey, la computadora es más tonta que yo, ¿verdad? Entonces esa tolerancia a la frustración es algo que también estamos aprendiendo, ¿verdad? Y algo que les voy a repetir siempre, y con las que me he quedado hasta tarde, se los he dicho, muchachas, mujeres, es cierto que los hombres tienen otras habilidades diferentes que las de nosotros, es normal esto, pero vamos, no quiere decir que no se pueda, y ustedes tienen otras habilidades que los hombres no van a tener, es solo que nosotros sepamos nuestras debilidades y afrontarlas, y ver cómo, ahí sí que mitigamos ese problemita, y para adelante, ¿verdad? Maribel, con Maribel y con Lisbeth, una tarde estuvimos platicando, viendo cómo le hacíamos con sus proyectos, bueno pues, cabe recalcar, ¿verdad? Que cuando se trata de quedarse una hora más tarde, que nos quedamos dándoles una tutoría, las que se quedan son las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Y es cierto que yo estudié, cuando la mayoría eran hombres, yo así pasé toda mi carrera, y me sentía igual que ustedes, y se los dije, yo me sentía igual que mi compañero pasaba una hora haciendo lo que yo hacía en una semana, pero ahora yo veo para atrás y veo, bueno, ellos ahorita no son más exitosos que yo, ni menos, somos diferentes, vamos, y bueno, aquí es mi ejemplo, con él he platicado, y él me ha hecho ver también que del lado de los hombres, digámoslo así, que ya traen una experiencia en programación, digamos, hay unas personas que aquí ya saben un poco de HTML, incluso creo que hay alguien que sabe Java, no sé, hay gente que ya tiene experiencia en programación, incluso tú has dado clases de informática, pero con él hemos platicado, y hay cosas que también él ha aprendido, y tal vez de una herramienta que es hecha para niños, y que tal vez al verla uno dice, y esto para mí, pero si yo soy grande, ¿verdad? Pero todo el razonamiento, todo el análisis, siempre aprendemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando trajimos el robotcito para preescolares? Entonces, díganme si no fue un reto, es decir, es para preescolares, pero hay cosas que aprender, hay cosas que aprender a analizar, ¿verdad? Y tal vez no nos esperábamos que nos fuera a costar, ¿sí? Entonces, aquí siempre hay que aprender. En tecnología, miren, yo salí, hace casi 10 años me gradué de la universidad, y de todo lo que aprendí de la universidad, lo que me ha servido es el razonamiento, el análisis, el saber resolver problemas, porque ya todo lo que yo aprendí, ya cambió, ¿sí? La tecnología cambia muy rápido. Entonces, ¿cáigo? Entonces, yo los animo para que no se sientan menos las mujeres. Siempre se los voy a estar diciendo, no se sientan menos, que no se sientan más tampoco, y que le echen ganas en el nivel en el que estén, porque nosotros nunca hemos dicho, bueno, aquí están los buenos, aquí están los malos, nunca lo hemos dicho. Nosotros lo que vamos juzgando con el equipo, con Eiji, con Rosita, es, bueno, él estaba aquí, ahora está aquí. Yo les puedo decir que las que yo he visto, las mujeres que se han quedado y que he podido ver sus proyectos muy de cerca, y la verdad es que la mayoría de mujeres las hemos visto muy de cerca, porque son pocas y porque me preguntan bastante, hemos visto un gran avance. Y Maribel, hoy vas a presentar tu proyecto, ¿verdad? y vamos a ver, ella qué dice, ¿verdad? O Cosi, que dice que no venía enseñando nada, pero, bueno, yo les quiero contar, Maribel hizo una aplicación para sus alumnos, ¿verdad? Entonces, esas ideas, esas ideas son las que tienen valor, ¿verdad? Que algo que se puede aplicar en su vida diaria.